Fue un trabajo conjunto, por supuesto, porque esto ha demandado tiempo y mucho esfuerzo. Y bueno, el trabajo, digamos, contempló primero todo lo que es el proyecto del invernadero. Tuvimos el asesoramiento de docentes de la Cátedra de Horticultura y también aportaron, por supuesto, la mano de obra. También, bueno, trabajaron los alumnos del PEAN, incluso hasta los esposos de algunas alumnas que nos ayudaron con algunas máquinas para doblar caños y trabajos de herrería. Todos los becarios del vivero y toda la gente que trabaja en el vivero, Jorge Buehler, Diego, que se ha incorporado recientemente al vivero. Así que fue un trabajo conjunto, porque lleva tiempo, parece algo sencillo, pero tiene varias cuestiones. La estructura del invernadero tiene postes, tiene un nylon, tiene que tener una malla antigranizo, una malla media sombra para lograr que las plantas estén en un ambiente bueno, digamos, y también para lograr un ambiente de trabajo para los integrantes del taller de vegetales durante el invierno, que es la época más crítica. Y justamente va a ser utilizado fundamentalmente por estos estudiantes del PEAN. Sí, el invernadero es del PEAN Vegetales, y va a ser casi exclusivamente. Lo podemos prestar, digamos, de alguna manera, pero es para el trabajo del PEAN, porque es un grupo muy grande, y como no teníamos un espacio propio, bueno, ahora lo hemos logrado.